Buenos días, queridos niños y niñas de Cuarta de Básica A. El día de hoy en nuestra clase de Lengua y Literatura realizaremos nosotros un trabajito en el texto. El día de ayer ustedes realizaron un trabajo grupal, el día miércoles, perdón. Realizaron un trabajo grupal. Vamos a dirigirnos a la página 217, ¿sí? Y en base a las adivinanzas que hemos realizado nosotros en clase vamos a completar la siguiente información. Con las palabras adecuadas. Vamos a recordar. ¿Cuál será una forma de... una forma de practicar? Oral nos dice. ¿Qué será? A ver. Algo que nos ayude a practicar. A practicar algo de forma oral que realizamos nosotros en tipo de juego. Que es algo sumamente entretenido. ¿Cómo se llama? Ah, ya. Perdón, chicos. Perdón su audio. Vamos. Ahora sí, díganme. Los... Trabalenguas. Trabalenguas. Uy, pero no escribe. ¿Qué pasa? Trabalenguas. Son una forma entretenida, ¿no es cierto? Porque es muy divertido. Entretenida. De practicar la expresión oral. Expresión. Expresión. Ayúdenme, por favor. Está un micrófono prendido. Su mecanismo es hacer que los niños y las niñas... ¿Qué será? Pronuncien. Qué maravilloso. Pronuncien. Pronuncien. Correctamente. La. Aquí es una compleja combinación, lo vimos, ¿cierto? La compleja combinación. de palabras y sonidos. Vamos a ver quién está preparado para el reto de hoy. ¿Qué se proponen? Y sobre todo, que se diviertan practicándonos, ¿cierto? No, pues, solo fue... Solo sé que es una palabra principal. Trabalenguas, combinación, entretenida, expresión, combinación principal. Bueno, esa palabrita no está dentro de este texto. Pero, ¿quién está listo para ayudarme y dar un trabalenguas súper complicado? Vamos a ver. A ver, Sebastián Carrión. ¿Qué clase de clavito clavó? Ya, muy bien. Vamos a ver, Yadiel. ¿Tú sí sabes trabalenguas, Yadiel? ¿No te acuerdas de ese rato de los trabalenguas? ¿Vader? Creo que nada sabes leer. ¿Cuánto, cuánto, 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 cuánto? Porque si no, cuánto, 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 cuánto tú. Bien, muy bien. Excelente. Vamos a ver, chicos. Entonces. Listo, vamos a la siguiente. ¿Terminaron esta actividad? ¿Le veo? Sí, profe. Ya, muy bien. ¿Alguien que necesite más tiempo o todos ya terminaron? Acabamos todos. Sí, ya acabamos todos. ¡Qué veloces! ¡Qué veloces, chicos! Vamos, entonces. Aquí nosotros tenemos una actividad similar. Pero usted va a ir realizando, por favor, las... Si ya terminó, ayúdenme, por favor, Marcos. Las... Adivinanzas. 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 Ah, ya. Las adivinanzas constituyen un... No dijo que ya terminó, Marcos. Conjunto, muy bien. De palabras, con sentido. Marcos, ya no dijo que terminó. ¿Será que es un sentido así muy claro? Bueno, o de pronto será un... Encubierto. Encubierto. ¿Qué expresan las... Personas. ¿No? Cualidades. Las cualidades. Muy bien. Cualidades fundamentales y de las... ¿Qué dice aquí? De un... Objeto. Objeto. Animal. Objeto. ¿Qué más? Animal o cosa. Objeto. Animal o cosa. Animal o cosa. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo eran conocidos los objetos animales o cosas? ¿Susantivo? Sujeto. Sujeto. Entonces, el sujeto. Sustantivo. 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 Vamos. Fundamentales de objeto, animal o cosa. Con la... Persona. Finalidad. Con la finalidad. Con la finalidad. De quienes las... Tratan. De quienes las escuchen... Escuche o lea. Escuche o lea. ¿De qué se trata? De qué se trata. Las adivinanzas constituyen un conjunto de palabras, con sentido encubierto, que expresan las cualidades fundamentales de un objeto, animal o cosa, con la finalidad de quien las escuche o lea de qué se trata. ¿Por qué las cualidades? Porque le dice, a ver, soy de color amarillo, tengo una corona verde, soy muy dulce por dentro. ¿Quién soy? La picha. Ya, no ve, entonces le da a conocer a usted las cualidades, ¿no es cierto? No me dice cara. Soy como rey, pero no soy rey. Tengo escamas por... Pues bebo agua, pero no soy... Pues creo que era... Y de ahí adivinaba la piña. Hay dos formas de hacerla adivina. Se da cuenta. Hay muchas formas porque es una parte divertida y es a eso a lo que vamos, a una parte divertida. Tenga en cuenta los dos conceptos, tanto de los trabalenguas como de las adivinanzas. Me ayuda a leer, aquí no lo he escuchado el día de hoy, déjeme ver, me ayuda a leer, Esteban Nicolás. Ayúdame a leer, por favor, ¿qué es lo que nos dice del trabalenguas arriba en el recuadro verde que realizamos en el libro? Primero, ¿qué es lo que nos dice del trabalenguas? Léame, por favor, completito. Nicolás, lo que realizamos del recuadro verde que está arriba, arriba de lo que estás haciendo ahorita. Los trabalenguas. ¿Qué pasó con Nicolás? Ya no le veo. Ah, ya te vi. No, mi vida, no te escucho. Parece que está bajo el volumen, tal vez. Revísale, revísale, ya. A ver, Leonardo, ayúdeme a leer, por favor, lo del recuadro de los trabalenguas. Recuadro de los trabalenguas. Ahí no, ahí está mi vida, arriba de lo que hicimos en este momento de las adivinanzas. Los trabalenguas son una forma entretenida de practicar la expresión oral. Su mecanismo es hacer que niños y niñas conocen correctamente la compleja combinación de palabras y sonidos que se proponen y sobre todo que se divierta practicando. Perfecto, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer el día de hoy si vamos a jugar, ya? No nos escuchas, Nico, ¿qué pasó? Vamos a realizar una actividad en parejas, ¿sí? ¿Cuántas personas participan en parejas? A ver. Dos, diga, dos, en parejas. En este momento usted va a elegir, ¿sí? Va a seleccionar, va a activar el trabajo en parejas. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a crear un trabalenguas o una adivinanza con su compañerito. Pero, ojo, no quiero que lo copie del libro, no quiero que lo copie del cuaderno, no quiero que lo copie del internet. Tiene que ser creación suya, de parte de los dos. ¿Pero hay que copiar un cuaderno? ¿Un cuaderno, oja? En el cuaderno usted va a poner ahí lo que decir, creación de mi adivinanza o creación de un trabalenguas, lo que usted escoja. Y va a crear uno solo, va a escoger uno solo y nos comparte. Copia el trabalenguas. Pero verá que no es de copiar, sino es de crear, juntos. Por eso estamos creando. A ver, dígame. Una gata reto, risueña hasta la rana de Ramón el ratón ¿Y la crearon los dos? Sí Bueno, perfecto, muy bien Cien damas en un camino, pelean por ir primeras, nunca se disculpan y siempre están enojadas entre ellas ¿Qué será? Mujeres peleando A ver, cuénteme, ¿qué es lo que crearon? Me veo y alzo la mano derecha, pero alzo la mano izquierda, ¿qué soy? A ver, no lo escuché desde el principio, a ver Me veo y alzo la mano derecha, pero alzo la mano izquierda, ¿qué soy? El espejo Sí Muy bien, buen trabajo Ya acabaron tan rápido, a ver, coménteme, ¿qué hicieron y cuál escogieron? A ver Yo puse un trabalenguas Ya, pero era en grupo, ¿cómo escogieron un trabalenguas de una adivinanza? Las dos tenían que crear uno solo, a ver, vamos a ver, Shirley, ¿qué creaste tú? La adivinanza del pollito A ver, dígame Amarillo es el sol, amarillo es el mar, amarillo es el girasol y amarillo soy yo Ah, perfecto, muy bien, excelente, ¿y tú Valentina? Yo puse un trabalenguas de un gato ético, pelético, pelín, pelético, helado, peludo, pelín, pintudo Muy bien, ya, bueno, perfecto, chicas, sigan por favor Hola, ¿cómo van por aquí? Estaba ingresando Moni nuevamente, se le fue el internet, ¿cómo están avanzando? Bien, profe, yo ya terminé Y Moni Bien, yo también A ver, ¿qué realizaron? Cuénteme Yo realicé la adivinanza y el trabalenguas A ver Adivinanza Está río No, ahí no es Dios, está en todo el mundo y cuando se hace de noche se va, ¿qué es? ¿El sol? Sí Muy bien, a ver Marcos, tú Yo también, ya solo hice una adivinanza A ver Canto en la orilla, salto muy alto, como moscas y también nado El sapo Sí Bueno, muy bien, listo